Tiraron tres UABs, ya nos están viendo a todo momento, de todo color Están allá adentro, no te metan, no te metan Mate, mate a uno, tira a uno, tira a uno, tira a uno Buena, buena, yo llego por acá, por acá, por acá Atrás, atrás, atrás No mames, Héctor Tiren C4s por todas partes, güey Ya sé Lo tiré, lo tiré, lo tiré otra vez No mames Subete, subete, subete Subete Atrás, güey Muerto a la verga Arriba, 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 arriba Toma, lo maté, está arriba, lo maté, lo maté Ya, 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 creo que se podría revivir Viene más gente, viene más gente, viene más gente Viene más gente Uno arriba, güey, maté uno de arriba Viene más gente, güey, ponte las pilas Viene subiendo, viene subiendo, tira a uno, tira a uno Está muertísimo el otro, güey ¿Lo mataste? ¿Ya? Ah, sí No, sigue aquí abajo, sigue aquí abajo La verga, aquí está, güey Ahí está, ahí está, ahí está No, a ti, güey, te salvé, güey, te salvé el chile Mames a la verga, ¿qué está pasando, güey? No, mames Llegame, grabarle, güey No, pérate Ya, ya lo grabé No, mames ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!